¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale, 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 dale ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La decepción! ¡Listo, Tommy! ¡Arriba, Álvaro! ¡Arriba! ¡Frente! 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 ha abierto dos puestos de caja para cambiar dinero por silla. Y así se pueden manejar en todos los puestos de gastronomía. Dos puestos se encuentran en el FANFES y el otro Cristalacancho en la línea de las carpas. Muchas gracias. ¡Juegue, juegue, dale! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Juegue, 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 juegue, juegue! ¡Juegue, juegue! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! R �pros. ¡Vámonos! 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 ¡Luevamos a meterlo! ¡Vámonos fracas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Tiene una más! ¡Vamos la salida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tucumán! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Fuelve la banda! ¡Buenísimo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no!